Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Mi nombre es Lara y soy la nieta Ana María La Justicia y actualmente embajadora de la marca. Hoy os traigo una receta súper sencilla, de hecho os traigo dos versiones, dos cenas saludables en las que añadiremos verdura de forma muy rápida y proteína completa, porque hoy hacemos cenas rápidas con huevo. ¡Vamos a ello! Empezamos nuestra primera cena rápida con bimi. Una variación entre el brócoli y los espárragos verdes. Muy fácil. Lo que vamos a hacer es hacer una pequeña cocción ligera y luego lo pondremos en agua con hielo para cortar la cocción. Utilizo bimi y vosotros lo podéis sustituir por brócoli, por lo que he dicho, por espárragos, por cualquier verdura verde que os apetezca y que sea rápida. Hasta judías verdes nos serviría. ¡Vamos a ello! Lo herviremos hasta que quede cocinado, pero también un poquito crunchy, porque lo que queremos es preservar todos los nutrientes de la verdura que utilicemos. Cuando vemos que ya lo podemos pinchar con facilidad, lo retiramos en agua con hielo, que cortará la cocción. Tostaremos ligeramente los piñones para potenciar su sabor a fuego lento, porque se queman muy rápido. Y mientras tanto picaremos un poco de perejil. El perejil, si queréis o no tenéis, lo podéis obviar, pero sí que es verdad que nos da una sensación de frescor que a mí me gusta mucho añadir a mis recetas. Vamos a retirar en un poco de papel absorbente la verdura que hemos escogido. Esto lo hacemos para que la tortilla en sí no quede aguada. Y lo secamos con cuidado. Ya tenemos todos los ingredientes y empezamos a preparar el huevo. Añadimos sal y pimienta al gusto. Los huevos sí que suelo utilizar huevos ecológicos, porque al final la diferencia de precio no es muy alta y organolépticamente son muchísimo mejores. Además de que se ha demostrado que los huevos de gallinas ecológicas nutricionalmente también aportan muchos más nutrientes y de mejor calidad, sobre todo. Vamos a hacer como si hiciéramos una tortilla a la francesa. Los franceses lo hacen con mantequilla. Yo, pues como buena española que soy, siempre utilizo aceite de oliva virgen extra. Al estar ya la paella caliente podemos eliminar el exceso. Lo más importante para hacer tortillas siempre es una buena paella. Añadimos el huevo. Esperamos que cuaje un poco. Cuando vemos que la tortilla ya está empezando a estar cuajada, añadiremos el vimi o la verdura escogida. Los piñones, que nos darán ese toque crunch y también organolépticamente en la boca será divertido. Añadiremos el queso feta rallado, que he desmenuzado yo fácilmente con los dedos y por último un poquito de perejil. Y ya estaría lista para darle la vuelta. Esta tortilla hoy está bastante tostada y bastante cuajada por dentro. Al final el punto de la tortilla, pues igual que en el punto de la tortilla de patatas, va a gusto de cada uno. Yo las suelo dejar bastante hechas, sobre todo por mi hijo pequeño. Porque recordar que el huevo crudo tiene mucho riesgo de salmonellosis, que en adultos nos da una gastroenteritis. Pero en niños, mujeres embarazadas, lactantes, etc. Y también en adultos, ya más de tercera edad, con poca movilidad, puede ser muy peligroso. De ahí que yo siempre miro por la salud de mi familia y dejo la tortilla bastante hecha. Acabaremos este plato alineando la rúcula con aceite de oliva, sal y un poco de pimienta. Y la moveremos ligeramente para que toda coja los aromas del aceite de oliva y la emplazaremos. Acabaremos con un poquito más de feta desmenuzado. Al final ya habéis visto que con ligeros 5 minutos, 10 minutos, tenemos una tortilla con una ensalada con verduras. Un plato super equilibrado, que espero que os guste mucho. Si la anterior receta os ha parecido fácil y super rápida, esta ya es de acoso y derribo. Vamos a hacer lo que sería como una fajita de jamón y queso, pero con huevo. Y porque digo, y voy a darle importancia, vamos a utilizar jamón york. El jamón york está considerado una carne procesada. Y el uso excesivo de carnes procesadas no está recomendado, sobre todo en niños, etc. De ahí que cobre tanta importancia utilizar un jamón york de calidad, del que encontramos en la carnicería. Y lo que es importante es preguntar a la carnicera cuáles son los ingredientes, el porcentaje, cómo se elabora, etc. Porque queremos un jamón york de la máxima calidad. Si no, es mejor evitarlo. Vamos a ello. Vamos a empezar batiendo los huevos. Sal al gusto. Y lo mismo. Pimienta al gusto. Ya sabéis, mi pimentero mágico. Batimos. Nuestro huevo ya está bien batido. Y una de las cosas que os quiero explicar es que vamos a utilizar la misma rúcula alineada que en la anterior receta, en esta receta. De esta manera, añadimos verde. ¿Que la rúcula no le gusta a los niños? Lo podemos cambiar por canónigos, por lechuga, por espinacas baby. Aquí ya al gusto del consumidor. Volvemos a añadir un chorrito de aceite de oliva. Cuanto más nueva sea la paella, menos aceite vamos a necesitar porque más antiadherente va a ser. Una vez la paella está caliente, añadiremos los huevos. Cuando vemos que empieza a estar tostadita, le añadimos una tortilla de maíz. Y como se fuese una tortilla de patatas, la giraremos. Habéis visto que puede estar aún un poco cruda, pero es que la tortilla por debajo aún le va a dar calor y acabará de cocinarla. Y ya por último la montamos con el jamón york. Ya veis, este jamón york es el mejor que encuentro en mi charcutería de confianza. queso. Y ya por último un poquito de rúcula. Y le daremos la vuelta. Y ya estaría lista para emplatar. Y hasta aquí nuestras propuestas de cenas rápidas con huevo. Dos propuestas muy similares. Una a lo mejor podríamos decir que es más infantil, porque al final el jamón con queso le gusta a todos los niños. Espero que os haya gustado y las hagáis tan rápido como yo. Porque hay que disfrutar de la familia y por las noches descansar. De ahí las cenas rápidas. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.